Hola a todos. Estamos de nuevo ante un nuevo Memorias MS-2. En este caso el juego King of the Beach de Electronic Arts. Entonces mejor vista electrónica. Un juego de voleibol playa. Un deporte que no me interesa lo más mínimo ni me interesó nunca. Curiosamente el juego es increíblemente fácil de manejar. Con los cursores y luego hay tres teclas. Una para recibir, otra para levantar la pelota y luego la otra de remate. Como veis muy básico. Hay bastantes movimientos, hay diagonales y tal y cual. Bueno, una cosa interesante es que pulsando F1 protestabas y el árbitro si te sacaba, me parece que era doble amarilla, te sacaba una roja y te quitaban un punto. O sea, no era cuestión de utilizarlo. Lo que pasa es que a veces, si te salía cerca de la línea, podría significar que te diera el punto a ti. O el medio punto, por lo menos. Pero bueno, prosiguiendo con lo que es el juego en sí, pues eso, hay que ganar, me parece, no me acuerdo exactamente los juegos que era, pero es un set y pasas a la siguiente y eso. Siempre es por parejas, ¿no? Siempre es dos, uno controla el ordenador y el otro la máquina, que diga el ordenador y el otro un humano o pueden ser dos personas también. Pero bueno, normalmente es eso, dos contra dos. Los enemigos cada vez son más poderosos, más eficientes, te hacen mates más rápido, más bestia y eso. El juego, pues, es curioso porque estos juegos deportivos tienen un, yo qué sé, qué sé yo, estos primeros de MS2, que tienen un gran encanto, ¿no? Y Electronic Arts, entonces, yo le tengo especial cariño porque no solo estaba este, también el Lakers Celtics y son juegos muy, muy, muy competentes, muy competentes. ¿Veis? Ahora me acaba de dar el punto. A mí. Son juegos muy competentes y sin florituras. Este, como veis, es EGA, no hace un uso espectacular de la paleta, pero más que competente, ¿no? Y resulta un juego, pues, bastante divertido. Es que ya os digo, aunque no os gustó el deporte, que de eso, es que te enviciaba, ¿no? Y, bueno, ya, yo, lo bueno es eso, que te dejaba bastante moverte bien, es rápido, es veloz. El sonido, bueno, no es muy para allá, aunque tiene algunos efectos en speaker que, bueno, hacen en plan con aplausos. Y poquito más. Destacar que este juego, si no recuerdo mal, también tiene una versión NES, pero no lo recuerdo muchas más versiones. Y para mi gusto, como juego de Beach Volley, me quedo antes con este que con el Beach Volley de Ocean. Me parece este mucho más eficaz y que funciona mucho mejor. En fin, yo creo que si no lo habéis jugado nunca, dadle un tiento, porque es divertido. También veis que hace cosas a veces, como que cuando haces un punto, los protagonistas peguen un salto y se dan la choquen y todo eso. Está muy bien. Pues nada, quiero dedicar este vídeo a Dawaldos64, que es un tío que siempre está ahí cuando publico un vídeo. Y darle muchísimo las gracias por estar siempre ahí. Venga, un fuerte abrazo y hasta el próximo Memorias MS2, o lo que toque. ¡Suscríbete al canal!